Esta semana, para los amantes del séptimo arte, la recomendación es Amor a la Italiana, una película protagonizada por Liam Neeson y dirigida por James Darcy del Reino Unido. Se trata de una comedia dramática familiar. En la Toscana, un bohemio artista londinense, que caracteriza a Liam Neeson, regresa a Italia con su hijo para vender la casa que heredaron de su difunta esposa. Ninguno de los dos esperaba encontrar la hermosa villa en tan malas condiciones, así que mientras padre e hijo restauran minuciosamente la casa, también comenzarán a reparar su relación. El futuro ahora puede parecer bastante diferente y sorprender a los dos. Si te gustan este tipo de películas, quizá es la propuesta ideal para ti en el complejo cinematográfico de tu preferencia. En La Cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.